Soy Lissandro Martínez y soy jugador de Defensa y Justicia. Empecé a jugar al fútbol a los cinco años, o al igual de Entre Ríos, en el club Urquiza. El fútbol es mi vida, la pasión que me da la fuerza todos los días. Mi rol en el equipo es darle siempre salida y dar mejor opción a mi compañero. Mis próximos objetivos, seguir mejorando cada día, poder salir campeón de la Superliga con Prince of Justicia. Mis sueños futbolísticos son jugar en la selección y tener una fundación para chicos.